¡Gracias! ¡Pobre! Hola, Lech Bueno, un día más Estamos en este podcast Si tú eres, ¿eh? Tu podcast en 360 Hoy con otro salto de calidad Le he puesto otro modo a la cámara No sé si explotará Joder A ver si es nueva ahora Y te la vas a cargar ya Hasta que vemos con el La imagen perfecta Que no existe, pero Es un perfeccionista Y un tiquismiquis No, pero nunca queda bien Soy un perfeccionista que se conforma con como quede Ya, ya, ya te veo Pues tengo que mirar porque hay un accesorio Para conectar los micros directamente a la cámara Pero tengo que ver cómo funciona esa acción Tiene muchas cosas esto, ¿eh? Lo de Watch World Hace de más Ayer nos acompaña Pablo Pero no Pablo Esteban Que fue el que estuvo la semana pasada Sino Pablo Fito ¿Si no? Lo he dicho bien ¿Pablito? Pablo Fito ¿Eh? Ahora, otro autobús Un Flixbus Ole Descrito toda semana Nos lo cruzamos Al Flixbus Sí, nada Estamos otro día más Camino de Puebla Metidos a tope en mayo Sí, ma ¿Ya se ha pasado tan rápido el año? Joder Metidos en mayo ya Acuérdate cuando íbamos de aquí llena de noche Ya te digo Cuando volvíamos de noche Que se nos está acabando ya el curso Parece que fue ayer cuando empezamos Y bueno, la semana pasada Y bueno, la semana pasada no tuvimos a Carolina Porque estaba a tope con el Festival de Indumentaria ¿Qué tal salió? Pues muy bien, la verdad Un éxito La gente que escuché es súper contenta Que las ponencias O sea, es una pasada De hecho Creo que la última fue la más El culmen Sí, eso Escuché a la gente que estaba salió O sea Como diciendo Absolutamente increíble Sí Pero bueno También recordad que coincidía No, no coincidía en fecha Porque fue una semana antes ¿No? Pero no lo hemos comentado El festival de O sea, el festival Venga El anado de la bonita de Bajo Duero Es que vi el otro día la foto De que le habían dado ya la recaudación De la parte solidaria Si fue el anterior me parece No me sí Y no lo habíamos comentado en el podcast ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues si así en esta semana Que me acuerde No sé muchas cosas Pero así para comentar Que ya tope con romerías Ah, sí, hombre Que hemos empezado los ensayos De la escuela de folclore Claro ¿Serán los exámenes? Sí Queremos desde aquí Desearle muchísima suerte A toda la gente Que tiene que examinarse Y decirle que los jamones Ya no Bueno Uno Bueno El resto que se vayan turnando No, nunca han funcionado Los sobornos en esta escuela No, porque el jamón te lo comías Era una nota buena No la ponía tampoco Claro, siempre ganan el jamón Después del examen No puedo evaluar Si ya no todavía Y si está mal el jamón ¿Te ha salido con mosca? Claro, claro De los alumnos De los alumnos de Jaguar y Provincia Para la redundancia De tal manera que cualquiera Puede asistir a los ensayos Para repasar las canciones Y posteriormente Si desea Pues también Ir a las romerías Tiene que apuntarse a la lista Por si quiere merienda O comida Si quiere bocadillo O autobús Pero bueno Seis y media Día Fronita Morir Siete y media Daita Ocho y media Dulzaina De lunes a jueves En el patio del Ramos Carreón Espacio patrocinado por Diputación de Zamora Caso Diputación de Zamora Ayuntamiento de Zamora Entonces tenemos que empezar A meter patrocinadores En el podcast Ahora está muy de moda El otro día Veo un youtuber de tecnología Y el otro día Que anunciaba Algo que era como Pero ¿Cómo está anunciando esto? No tiene ningún sentido Era como un juego de móvil Una cosa así No sé Era como No entiendo nada Porque te anuncian VPN O cosas de esas Pues Tiene sentido ¿no? Pero No sé Así que tenemos aquí en el podcast Si queréis anunciaros Ya sabéis Escribiéndose en los comentarios El nombre de vuestra empresa Que si sois una empresa De marmolería Pues Yo tengo un azulejo Que se me ha levantado No te aprovechas tú ni nada No claro Es que ¿Qué vamos a pedir De colaboraciones en el podcast? No sé Alguien que haga panderetas Bueno mira Si algún fabricante de instrumentos Quiere dejarnos un instrumento Pues lo probamos aquí Directo en el coche No habría abrimados Ningún Claro A ver Creo que es la más insonorizada Que esta Quitando el ruido de fuera Pero Los coches son salas muy buenas Insonorizadas Si queréis grabar un día algo Grabadlo en el coche Está muy bien Y cuanto más caras Y ya si lo metes en una IA Ya ni de vuelta Ya 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 Pero es verdad Si os veis de parados Grabadlo en el coche ¿Qué ritmos nos quedan por ver? Porque es que os digo Así no se me va tan loca Que Carolina y yo No hemos podido despachar ¿De qué no hemos hablado? ¿La Muñeira? ¿Hemos hablado? Muñeira ¿Quieres pasarte ya Ritmos de fuera de Zamora? ¿Algo nos tienes que dar de? No, algo hay en Zamora De Muñeira También Bueno Venga Me parece Me parece No se es una idea Podemos hablar de otra cosa Si quieres No, no, no Mola, mola Mola esos ritmos atresillados Y cuaternarios Recordad por ejemplo Que una estructura similar A la Muñeira En tanto que son compas cuaternario Que se construye con Con tresillos Al menos en su base y demás Era el ritmo de Brincao ¿Vale? Entonces el ritmo de Brincao Eh Tiene una similitud al final Con la Muñeira Tacatán, tacatán, tacatán Quitando que le adornes o no La Muñeira Realmente Como tal Sería Sí, las estructuras Más y claro ¿Qué ocurre? Que en el Brincao Jugamos casi siempre al contratiempo En la Muñeira vamos al tiempo Eh Redoblamos la Muñeira O la arriscáis en pateta O no vamos Pero Depende Claro Si se puede Bueno Esa es la base Luego hay un ritmo de Muñeira Que hacen los gallegos La verdad que Los ritmos gallegos son para analizarlos Sí Porque eso sí que son los reyes de los contratiempos Yo creo que la mayoría La mayoría no le hacen inconscientes No sé Pero yo hay veces que me pongo a escuchar Cosas de Muñeiras Y es como O cómo puede encajar eso con la melodía Si a mí no me encaja Bueno Ahí está la magia Ahora por el ritmo Por ejemplo El ritmo de Alboradas en la Bresa A mí me gusta hacerlo en fusas Y comprimirlo mucho Y que queda como súper cuadriculado Pero es verdad que escuchas algunas grabaciones En las que perfectamente Lo coherente sería escribir la alborada En 2x4 Pero el ritmo en 6x8 De todas maneras Que tienes una polirigna ahí Brutal O sea Súper, súper, súper chula Entonces sí Es verdad que ahí se juega con el punt Y sabes que ese puntillo Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Más el contratiempo Ahí es Un puntazo Pero bueno Y entonces nos hace ahora Esa base de la Muñeira Bueno, claro Por ejemplo Río Manzanas Muñeiras de Gaitas De Río Manzanas Tengo que ver si en este podcast Me da la vida Para meterle el audio Como la otra vez Pero es que en serio No sabéis el trabajo En front de Moril Yo no sé si para la zona De San Pedro de Zamudia O para esos sitios De cuáles son ritmos chulos De la alborada Y eso Yo no sé si había una Muñeira Alberto Déjanos en los comentarios Es verdad Alberto Nunca hemos hablado con él Si nos escucha Alberto Jambrina Pues que nos deje en comentarios Las posibles Muñeiras De frente a Moril A ver En Zamudia no lo sé En León sí En León Sin lugar a dudas Se estilan las Muñeiras Y en Dulzaina Como Muñeiras No Pero hay ritmos De rueda O lo de estos Que son Taca, taca, taca O sea No, eso es charrada Perdón Taca, taca, taca No, eso sigue siendo charrada Taca, taca Taca Tenéis la charrada En el subcosti Y se te da cuenta ¿Verdad? Nos la han metido ahí Bueno, breto Taca, taca, taca Por ejemplo Que breto Bueno, eso Para otro podcast Que todavía El otro día Encima de la mesa Había una cosa chula De breto Pero para otro podcast Para otro podcast Off the record Ahora me has Ahora tengo yo dudas No me fastidien No me podéis dejar a mí Así con esta incertidumbre No te lo cuento Vale, pero Muñeiras Pues Pandereta De ahí Carolina Nos lo cuenta Pues no tengo mucho Que contar Porque yo de aquí De Zamora Muñeiras No sé Con Pandereta Si te soy sincera A no ser que haya alguna En la zona de Hermisende Pero todavía No me he puesto yo A estudiarme el cancionero Ya, es que Hay mucho Hay mucho De donde rascar Y además Es que es un cancionero Que yo he encontrado En En Galicia Pero con cosas de De Zamora De Zamora Y es que es muy extenso Tengo que ponerme Y buscar exactamente Lo que es de cada sitio Ah, bueno, claro Porque dentro de Galicia Es la de Zamora Tiene sentido Todo el del mundo Bueno Pero Ahora cuando la tocáis Con Pandereta Al menos Bueno, recordáis Que la idea original De este podcast Era darle un ámbito didáctico Entonces Cuando la explicáis En Pandereta ¿Qué recursos usáis Así para que la gente Aparte del Plátano, plátano, plátano? Sí, bueno Esa es para La La estructura corta Porque realmente No deja de ser Una estructura Como un agarrado Lo único que Con más velocidad Pero Yo últimamente Estoy explicándolo así En estructura corta Todavía no he metido Adorno Ni nada O sea, en plan Paca Paca Taca 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 Sí, porque para Empezar a tocar Y cantar muñeira Es más fácil Que tener que meter El Taca 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 O sea, que si toco La muñeira Muy rápido Me sale El El ligero este Debería No A mí no me sale Es lo mismo Mario, tío Lo único que tienes que hacer El ritmo sin acentos Pues no me sale Adiós Cuando llegues Manda una nota De audio Pues es lo mismo Que la muñeira De hecho, además El acento va en el mismo sitio Si le haces acento Pero es Es la misma estructura Muy rápida Es ligero Estoy diciendo Bien ligero, ¿no? Cuando, por ejemplo Se lo escucho Tocar a Agustín Agustín Sí, Agustín Y Alfonso Dizazosín Que demora Si hacen Que mete cada dos Es que es una pasada Ya Uf Alfonso Dizazosín Saludicos Estuvo por Zamora En el Festival de Indumentaria Toma a Joel Es la muñeira Casi un ritmo De final de ciclo O usáis a veces La muñeira Para O sea, ¿qué iría antes? ¿Brincao o muñeira? Yo Suelo empezar Con un brincao Pero porque es de aquí Vale Porque cuando enseño Muñeira Como la muñeira Las muñeiras Que yo canto Son de Galicia Entonces Siempre suelo empezar Con los ritmos de aquí Aunque realmente Es más fácil La muñeira Que el brincao Claro Hay ritmos Como que los planteas Dentro de la enseñanza Como el final ¿No? Sí Empiezo por aquí Y llego a este Yo normalmente Los ritmos así Más finales Que suelo explicar Son brincao Abas, sanabresas Y muñeira Que son Los que yo creo Que son más Complejos Sobre todo A la hora de cantar Sí, de ritmos Porque claro Unas abas son fáciles De aprender a tocar Pero de cantar Ya es más complicado Sí Y sobre todo A la velocidad Claro Es que muchas veces Ocurre que Los ritmos Digamos que no son Por ejemplo El del pino ¿No? Otro que también Claro Es complejo De por sí Sí, sí, sí Lo toques A la velocidad Que lo toques Mientras que hay otros ritmos Que por ejemplo Unas abas, sanabresas Es una estructura Como muy simple Sí, porque no dejan De ser Partes de otros ritmos Que ya se conocen Claro Pero Primero por ser Una estructura larga Y luego por ser rápido Independientemente De luego cantar sobre ello Pero claro En ese caso Joder Es que se complica Por eso Entonces Eh Por eso hay veces Que nos encontramos Que analizados Despacito Y bien troceaditos Esos ritmos Que vivimos Como los más complejos Realmente son Ultrasimples Sí Pero claro Con su respectiva velocidad Y sus respectivas historias Claro Y es como Como el brincao No todos los brincaos Entran en la misma parte De la estructura Cada melodía Entra en un sitio Entonces Eso también Los hace más complejos Y en la Bueno En las abas Quizá No tanto Yo creo que Sí que suelen entrar En el mismo Y tú ¿Qué tocas con las dos manos? Bueno Quizá te resulte más natural Tocar la muñeira Como la tocamos aquí La pondereta Porque estamos más acostumbrados Pero O sea Porque hay veces Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo El brincao O el charro Con percusión Con caja Es verdad Que lo puedes trabajar Con alternancia de manos Y demás Pero al dar Un golpe repetido Con esa mano Que dejas un tiempo Ahí No sé qué Le da como la magia ¿No? Del ritmo brincao O del charro En la muñeira ¿Notas diferencia De tocarla con una mano Que con la otra? ¿Te sientes más cómoda O sea En plan A mano Campeada A mano derecha De hecho A mí me sale mucho mejor Las partes riscadas Tocarlas como tocan en Galicia En la muñeira Con el adorno Con el riscado Me sale mejor al revés Que como tocamos nosotros Aquí en Zamora Me cuesta mucho menos Sí Claro Es que los ritmos Van también una parte O sea De la morfología Evidentemente Si tocas de una determinada manera El ritmo sonará De una determinada manera Por mucho que te empeñes En hacerlo de otra Al final estás forzando La posición ¿No? Claro De hecho Yo por ejemplo Los acentos En la muñeira Tocada Contra la mano izquierda O sea Pandereta contra la mano izquierda Me cuesta mucho menos Acentuarla Que al revés Al revés Como que se me traba la mano Curioso No sé También es Que si solo supiera tocar Con una mano Seguro que no tenía Ningún problema Sí, claro No, no Si no conoces Lo que hay más allá Hace que No haya más allá De hecho Al revés Me da más ligereza A la hora de tocarla También Bueno Aquí todavía No habría dado tiempo A ensayar Ese tipo de cosas Pero En Zamora En la última hora Habéis hecho algo Con la De aquí De Sanabria Un poquito De hecho Le hemos metido Más pandero Que Pandereta Pero La tienen casi Pero con la mano A las derechas Sí Eso Te decía eso Que si en la última hora De Zamora Habéis hecho algo Con la mano Al revés Sí Llevamos ya Por lo menos Tres años Metiendo pandereta A ver También ocurre Que la gente O sea Cuando cambias La mano De la pandereta Es como cuando La pandereta Morir Y de repente Te atascas con todo Estás pobrecicas En vez de mover La mano derecha Mueve la izquierda Claro Que es el plan De no Que es todavía Más difícil Sigue moviendo La misma mano Que estabas moviendo Antes Pero Solo que Estás agarrando Hasta que No pillan Que realmente La mano derecha Sigue haciendo Lo mismo Y que la izquierda También Porque la izquierda El cometido De la izquierda Con nosotros Es sujetar la pandereta Pero en Galicia Es recibir los golpes Recibir los golpes Y esta mano Prácticamente no se mueve Entonces Hasta que no asocian Que la que se tiene que mover Sigue siendo la derecha Pues Todas te tocan La pandereta La vuelta del todo Sí, sí ¿Qué pasa hoy Con la gente Caminando por el medio? Es que antes Cuando no hemos puesto La La cámara Nos hemos encontrado A gente caminando Por la catedral Con sillas de bebé Y sin reflejante Ni nada Porque aquí Ni Dios Llegó a reflejante ¿Sabes? Pero Por el carril Que no debían Pero la cosa Es que pasa hoy Con gente caminando Por todos lados Estos tienen pinta De que son Peregrinos 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 Me llamaste peregrino Me cogiste de la mano Por favor Triguitán Trang Triguitán Mira Ese no da para otro podcast Los ritmos ternarios Boleros Y Se veían Que es lo mismo A ver Sí, sí, sí Como te dices Claro, oye Cada uno tiene su Cosa Pero Pero emanan Todos de la misma Madre Bueno, en el canal En esas etiquetas Que nunca pongo Está una muñeira Tocada con caja Con redoblante Venga Más gente caminando Por favor Se escucha El próximo día Venimos sin coche Carolina Sí, claro Y salimos El viernes por la noche ¿No? Para llegar con tranquilidad Y eso Cachar un poquito Me tengo O sea Más que nada Porque venimos cargados Que tú vas tirando de maleta Piénsalo Oye, tambor Que el podcast Dura 20 minutos O 30 kilómetros Porque si son 20 minutos Lo podemos hacer caminando Pero si son 30 kilómetros Tengo que 35 sin batería Por lo menos Y nada Si giráis la cámara Veréis lo bonita Que está Puebla Y un embellecedor De mi coche Ver lo bonita Que está Puebla Claro Como que ven el plástico este No, claro Están No vienen coches Para aquí Y según esto 20 minutos Ah, bueno Pues nada Está bien Hoy os aseguramos Que hemos salido 10 minutos más tarde Sí, 5 10 minutos más tarde Hemos parado A echar gasolina No corremos O sea El coche va con el control De velocidad Siempre A la misma velocidad Hemos tenido que adelantar Una furgoneta Es decir Y hemos llegado antes No me lo explico No lo sé Y no traemos el coche de tu padre Imagínate si traemos el coche de tu padre Bueno, hubiéramos llegado hace dos horas Pero no porque corramos mucho Sino porque con ese coche Cuanto más tarde salíamos Antes llegábamos Era la leche Ya no está en casa ese coche Tiene el nuevo dueño Tendrá bien cuando salga tarde de casa Para llegar pronto Estoy pensando Que cortaría el podcast ahora Que son 20 minutos Pero como Estas cámaras graban Un poco de más Y graban con más calidad Me dan Ay ¿Qué ha pasado? Karolín ¿Qué te has dejado? No Es que es algo Eso Está novedad no la sabes ¿Qué ha pasado? Que ya no se puede aparcar en la plaza ¿Eso? Porque ya estamos en mayo ¿Ya? ¿De dónde te toca aparcar? Pues no sé Igual por aquí Ya Previo de estacionar Excepto residentes con tarjeta ¿Y no nos pueden dar tarjeta? Poner el cartel Nadie me va a decir Que todo esto viene Porque dije Coño Dejo la cámara grabando Para que veáis la plaza de Puebla Podéis girar Que siempre os la perdéis Porque siempre el podcast Se terminaba justo en esta cuesta O antes Pero Claro Ahora Puedo dejaros la plaza de Puebla Las movidas aparcar Claro Ahí Y estará todo petado Porque claro Como no se puede aparcar en la plaza Estoy viendo dos cosas aquí en la plaza de Minusvalios No me atropelléis el gato Eso sí Motos siempre hay ¿Y solo está la misma Débora? Si eso sí Ya no se puede obstruír $1 Deja